Para la gente que cree que son mentiras, aquí está a mí, yo tengo esta, desde aquí me rajaron hasta aquí, y tengo el pegue de la malga hasta aquí arriba, a mí no es mentira, y me esperaron de aquí también, le quitaron un pedazo de hueso del pelo, así que de veras que, ay se miran y mire que le cortaron el nervio también, le cortaron el nervio también, este nervio que va aquí mire, este está cortado ahí, pero cuando camina se me floja la rodilla. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, aquí nos encontramos en un video más, en el hogar de una persona que se llama Salvador Pineda, pedimos a visitarlo porque nos hemos dado cuenta de la situación que él está pasando, espero vean nuestros videos, y le den un like a cada uno de los videos, acompáñennos a ver este video, y a descubrir de qué enfermedad padece este señor. Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más, espero que se queden hasta el final del video. Así es, pues entonces, acompañen mis queridos amigos, espero les guste este video, verdad, a ver las personas, la persona, don, ¿cómo dijo que se llama? Salvador Pineda. Don Salvador Pineda, estamos en el barrio La Bolsa. Bueno amigos, tengan una buena tarde, les quiero decir que estamos aquí en el barrio La Bolsa, y miren este video hasta el final, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Rosa, ¿está a la Asamblea de Dios? Ajá. Ajá. ¿Y qué es lo que le ha pasado? ¿Que anda así con él? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Que anda así con él? Yo fui operado, yo por motivo de que tengo azúcar, no sé si por motivo de esta enfermedad, me apoyó el hueso fresno de aquí en la pared. ¿La columna? No, de aquí, el hueso fresno, el hueso de la esquina. Sí. En eso me tiró infección que se me reventó por maduración. Ajá. Ay, ya se puso. Y ellos me operaron y me dejaron esta dieta. Dieta. Por eso es que estamos así con muletas. Sí, hombre. Porque todavía me duele todo lo que es la parte de la pierna. Ajá. Yo estaba en un privado en Zacapa. Por un hermano que está en los Estados Unidos. Él me dijo que me iba a echar la mano en los gastos. Y a la hora se retiró. No me ayudó. No me ayudó. Eso me dejó abandonado en el hospital. Y pues... Y lástima que mi entrenado, pues, él me echó la mano. Y la verdad es que él está endeudado. ¿Qué es, hermano? Mi entrenado, el hijo de él. Ay, hermano. Y ese dinerito, pues... Tiene que pagar. Solo Dios sabrá cómo, a qué le va a hacer para pagar eso. Pero también nosotros estamos aquí, pues... Haciéndole ganas, va. Porque la verdad es que... Quedamos, pues, con los brazos cruzados, de... No tenemos de dónde echar mano. Porque la verdad es que aquí... Es cierto. Ustedes miran el pedacito aquí, pero aquí... El pedacito no tiene mucho valor, va. No tiene el barrio en la bolsa. No es muy... Es cierto. Yo, pues... Yo... Cuando supimos la cantidad de dinero que se debía. Era idiota. Dije yo, el pedacito... Que tenemos ahí esa casa. Pero ni... Ni una esquinita aguanta para pagar. Y usted antes se dedicaba a vender helados, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que así lo había visto antes. Sí. En helados. Ese era su trabajo. Nosotros hemos sido mi luz. Hemos sido taxistas también. Si me tengo días de novena. Yo pensé que no vivían así. No, pero yo hace poco lo vi. Lo vi, sí, sí. No, ya no, como un poco. Pues yo, yo como pasaba para el Guatal, pasaba ahí por aquí. Por eso le digo. Ajá, yo lo he visto. Gracias a Dios que usted tiene su casita ahí también. Ajá, gracias a Dios. Ahí estamos. Qué situación, don Salvador. Sí, con esa, con la otra. Hermano, dígame por qué. Hermano Salvador, ¿vale? No. Pues ya no va a la iglesia. Sí. Usted no llega, hermano, yo sí. Sí, sí. Yo estoy yendo a la profecía. Está llegando. Estamos llegando. Llega hasta allá abajo, pero aquí nomás llega. Oye de mi esposa, que ella llegó a la asamblea y no la conocieron. Pero yo aquí no, yo pensé que ya no vivían aquí. Yo se senté. Ya no vivían aquí. Yo a él sí lo miraba, pero a ella sí. Ustedes llegaron, ajá, así. Tuvieron una asamblea, ajá, tuvieron ahí. No, 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 no. Ajá. Llega estaba chiquito. ¿Quién? El niño. Estaba chiquito. Ajá. Pero él pensó que de él estaba hablando. Ajá. Él pensó que de él estaba hablando. No, ya lo conocía. Cuando dice que... Usted iba a la iglesia, pero a dormir. Sí. Estaba chiquito. Estaba a la banca, se dormía. Ajá. 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 Sí, así le decía. Y dice, mire. Ajá. 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 un ejemplo así como este para todos tenga sus cositas y todo el X motivo así le pase duele el corazón es duro pero yo no le digo yo no le puedo pagar promoviendo usted pues fíjese que nosotros ahora lo visitamos de parte de nuestro canal una sonrisa de esperanza chapina nosotros nos dedicamos a ayudar así a las personas por medio de nuestros videos que grabamos hay otras personas de otros países de estos lugares que miran estos videos y ellos deciden pues en otros videos que hemos grabado han ayudado bastante, hemos recibido bastante ayuda para las personas que nosotros visitamos y por ese mismo motivo que andamos aquí al ver la situación suya esperamos que personas de buen corazón puedan apoyarlo no, verdad también yo quisiera que tomara el cuento de mi mamá también a su mamá sí ella se cayó y la verdad es que no hay quien le dé a ella también va y entonces sí, es bueno porque ya que andan tratando de ayudar pues también fuera bueno que le echaran la manita a ella también porque aquí es la casa de los enfermos dijo yo soy chapada del brazo ya no puedo trabajar yo me caí pero me caí en mi brazo se le salió todo el líquido no se salió el líquido de huerto nada, solo compañero de lavar ajá que yo ni puedo lavar sino que agarro trapos ahí los muevo en un guacal porque no puedo usar la pila ya no puedo lavar como le comentaba ahí es verdad nosotros nos dedicamos así por medio de los videos los videos se hacen virales gracias a Dios hemos recibido bastante respuestas pues que bien, mire yo te bendigo te bendigo en el Señor que estás haciendo esto porque la verdad estás dando mucho mucho amor está dando mucho amor y eso pues yo te lo agradezco nosotros lo agradecemos y que estás promoviendo algo que a veces los grandes digamos alcaldes y todo esto no lo hacen y tú lo estás haciendo entonces ustedes están como le dijera yo están dándole la mano al que necesita ajá y yo te felicito y te bendigo mire porque la verdad es que no todas las personas hacen esto porque todos como vamos a ayudar si este pero ni me ha ayudado a mí ni me ha tendido la mano nunca pero si esto está pasando pues gracias a Dios y ojalá sigan más para que puedan ayudar a más personas estamos tratando los hogares ya hay mucha necesidad todos lados hemos cruzado ahí para abajo gracias a Dios ahí lo ayuda si como le digo yo mire yo estaba trabajando pero con esta de la pandemia ay yo estoy triste si si estaba con esta de la pandemia pues yo voy a seguir trabajando y en eso que él cayó enfermo peor porque allá me iba a estar un mes al hospital junto con él tres días faltaban para el mes cuando salimos porque ya un plato de comida con una salchicha y dos tortillas eso nos costaba 40 quetzales un vasito de café con leche ahí va incluido 40 quetzales si un vasito de gelatina iba igual 40 quetzales 250 200 quetzales en el día y 400 en la noche nos cobraban por estar ahí me salía bastante caro estaba la deuda se nos llegó a 158 mil y eso es lo que ustedes deben ahora debemos pero por causa de de un mi cuñado hermano de elba de que él nos enfocó de que nos fuéramos ahí que lo lleváramos no porque nosotros al regional porque uno es pobre tampoco puede poner palabras mayores él les dijo que se fueran por ahí porque él los iba a pagar él iba a pagar él iba a pagar no nos iba a apoyar iba a pagar pero no fue así incluso pues vino al ver esto mi hijo pues vio la manera cómo conseguir el dinero pagar y ni modo y todavía hay deuda todavía hay deuda escalar por lo menos amigos pues ya escucharon verdad es una deuda muy grande se podría decir y pues ahí a las personas que quieran apoyarlo pues ahí aparecen siempre nuestros números en pantalla para poder ayudarle un poco verdad a lo que es pagar su deuda el medicamento de la hojita también y también el tratamiento medicamentos con lo de la diabetes la presión y con lo de su operación pues tiene que tener una dieta y también medicamentos de dos mil que salen mensuales dos mil que salen mensuales solo de medicina solo de medicina libre aparte lo que se vive porque hay que comprar antibióticos yo dejé de tomar unas pastillas porque ya no ya alcanzamos el antibiótico valorado está en insulina coagulante y y ese antibiótico está valorado en dos mil que salen y viene para tres meses ajá entonces en los tres meses está valorado por seis mil que salen de donde sacamos esto lo que en los hospitales le dan a uno unas recetas que todos los ricos pueden comprar las medicinas es como uno aquí que con un dolorcito de cabeza va a la tienda y compra unas dos pastillas de un quetzal o de unos cincuenta el que nos dejó metidos aquí se llama Hugo Estevis ajá el fue el que nos dejó metidos aquí en ese gran problema de hermano de él ajá bueno pues ahí nosotros vamos a estar subiendo el video verdad como le digo nosotros prácticamente solo somos el medio verdad sí como le digo yo nosotros les agradecemos porque que andan haciendo algo muy humanitario muy humanitario y esto es algo que no solo yo le voy a agradecer sino que todas las personas que ustedes están tendiéndole la mano van a decirle gracias Dios les bendiga o algo así verdad porque la persona que se agradecía lo hace ahora y las personas que no agradecen y las personas que colaboren también bueno pues les invitamos ya hemos escuchado la situación de estas dos personas ojalá y Dios toque muchos corazones para que pueda llegar mucha ayuda a los que de verdad lo necesitan ya hemos escuchado lo que él nos ha dicho y es una pena pero primero Dios confiemos en Dios que él va a ser un milagro en cada uno de nosotros y Dios nos va a bendecir grandemente vaya también para mi mamá también es así sí ¿de con ti? ajá sí este que yo tengo una enfermedad para que en vez con ella mire cariño que yo no yo no puedo caminar que me duele mejor de ella mire no puede caminar no puedo caminar sí entonces y ella toma algún medicamento pues estaba tomando la gastropril y la ¿cómo se llama la otra? eso para la cosa del corazón sí pero como usted sabe que si atiende a uno al otro ya no dijo mire que aquí se está atendiendo a los dos como Dios les ayude a ellos y yo me estoy quedando aquí se cayó hasta aquí déjalo mamá no yo no quito y ahí se vino ella mire siéntese bien mamá si porque le cuesta estar ahí parada cuesta porque ella tiene cinco desligaduras de la columna y por eso le cuesta caminar se cayó y se desligó cinco discos Dios de parte de nuestro canal le vamos a hacer la entrega de esta morza esperamos que le sirva de mucho sé que no es mucho pero lo hacemos de todo corazón y eso es lo que importa porque este sirve dar mucho y lo hacemos de mala gana no sé si tienen un bañito para poder echárselo un bañito que tiene de barros o yo mi operación para la gente que cree que son mentiras aquí está yo tengo desde aquí me bajaron hasta aquí y tengo de la nalga hasta aquí arriba no es mentira y me operaron de aquí también le quitaron un pedazo de hueso del tema así que de veras que le cortaron el nervio también este nervio que va aquí mire este está cortado ahí cuando camina se me floja las rodillas así como ya ya no tiene el nervio ya no tiene es el nervio es el que a él le molesta hoy cuando camino yo le pregunté al doctor y le dijo no me dijo es cosa de proceso de recuperación pero nos dimos cuenta que es el nervio porque le la gusta de la casa primeramente Dios que a través del video vayamos a tocar corazones y puedan ayudarle a él con los juguitos huevitos primeramente Dios que hayan personas que las dietas aceite que le hemos entregado ojalá le sirva de mucho de todo corazón y también te agradezco porque vos viste la que como viste ajá ya puede si uno va viendo la situación ay no es jabón los calabazos no ajá bueno pues grabárselo que nos va por ahí ajá ya que uno no lo puede hacer personalmente si siempre puede cuando los pasos serán con amor Dios Dios yo no es que desde aquí vivía ¿verdad? usted ¿verdad? la situación está difícil hasta aquí yo los conozco pero ya días no los miraba ya los pudo ver si nosotros los acercamos si me asusté porque yo no pensaba que ya no vivían aquí pero esta esta muchacha acaba dentro del canal ¿verdad? me gusta me gusta ver en los casos de las personas yo no puedo ayudarles no les puedo decir pero si estás ayudando mija pero de una u otra manera si me gusta hacerlo yo también te bendigo yo también te bendigo a ti y que Dios te ilumine también porque ya que estás haciendo esto también pues te agradecemos de todo corazón yo te agradezco porque si estás dando a donde está la necesidad porque a veces mire pasan ahí en la calle dando ayuda pero solo voltean a veces y ahí la puerta ya dicen tienen dinero pero más no saben cómo pasa cómo vive adentro uno cómo vive adentro porque la situación de uno pues a veces nada tiene que ver la casa solo que vieron la bajadita tienen carro no le den a ella dijo a una muchacha porque el coloche tiene sus carros tiene taller pero eso es de él es de él y yo que tengo es la cosa yo tengo a Dios dijo y con Dios pues en lo espiritual se tiene todo él te nos dice miren tengan unos 100 pesos 50 pesos es gusto de él de regalarnos no es que tenga la obligación pues de Dios bueno pues hemos llegado ya a la parte final de nuestro video ahí los invitamos verdad para que ustedes puedan apoyar aquí a don Salvador verdad y a los ¿cómo se llama su mamá? a mi encarna a doña Minta verdad para ya ustedes escucharon verdad la situación en la que ellos están pasando pues ahí los invitamos verdad que si están sus posibilidades poderles ayudar ahí aparecen nuestros números en pantalla se pueden comunicar con nosotros cualquier ayuda nosotros se las venimos a entregar recuerden que somos su canal una sonrisa esperanza chapina y nos vemos en un próximo video adiós